¡Hola a todos! Soy TexKa y bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos aquí en Seven Days to Die, War of the Walkers. Y está a punto de hacerse de día. A ver si se hace ya porque no veo nada, pero nada. Hay zombies por aquí. Ya empieza a cambiar un poquito. Más que nada porque no veo nada. Sé que hay zombies porque los he escuchado por aquí, por ahí pegando y demás. Seguro que alguno se ha caído en el hueco y todo. Pues me falta poco para hacerse de día. Pues digo, vamos a esperar. Debemos guardar algunas cosillas en las cajas que tenemos aquí y las hemos petado. Y ahora pues habrá que ir a por a por material, a por adoquines. Hay que hacerse aquí un puente porque si no, no pasamos, tío. Vamos a pegar una hostia de escándalo. Que ya lo estoy viendo. Ahí está. ¡Ah, Miguel! De todas las que te has caído, ¿no? Y corre. ¿Pero por qué corres? Tontado. ¿Qué pasa a la hora de correr? Perdiste tu oportunidad de correr, muchacho. Ahora y ahora la otra parte. Bueno, pues hoy toca construir, pero construir serio, eh. Construir serio. Nada de tonterías. Vamos a hacer toda la parte de abajo de adoquines directamente. Y no sé yo si mejorarla incluso. No sé, no sé, eh. Vamos a dejar por aquí piedra. Bueno, vamos a dejarla por aquí y ya está. Ya la recogeremos luego. Como es una carrerita para recoger las cosas, pues tampoco nos preocupa. Sí, todo esto lo dejaremos por aquí de momento. Que ahora no nos va a servir de nada. Toda esta piedra. Toda esta suciedad. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Por aquí ni nada, tío. Bueno, si hay un poquito de bloques de estos. Pero la verdad es que esperaba más, tío. Hay poco, tío. Muy poco. Esperaba mucho más. Esperamos a adoquines. Pues sí, sí que esperaba mucho, mucho más. Como sea. Vamos a construir todo esto de de cobblestone. Toda la zona está de aquí abajo. Vale, todo esto lo vamos a hacer de cobblestone. Y luego ya iremos mejorando los bloques que nos sacan falta. Que es un gasto brutal de cemento y demás. Bueno, es igual. No pasa nada. Si esto total no nos va a costar mucho. Eh. Espérate. Así, vale. Que no nos va a costar mucho recuperarlo. Por... Menos va a estar más abajo. Si no, menuda hostia. Pero así. Y ya nos podemos poner aquí bloques. De estos tenemos 500. Igual tenemos que hacer más, eh. Con 500 y 200 y pico. ¿Cuántos puedo hacer? Hombre, 2.000 no. 2.000 no. Pero 500 más, sí que podríamos hacer. Pues eso. Vamos a poner todo esto, todo lleno de bloques. Todo lleno de bloques. El suero, las paredes, todo esto va a ser de adoquines. Bien. Recordemos que aquí, en realidad, va un muro. O sea, va un muro. Esto va todo forrado de adoquines. 500 creo que nos va a dar falta más todavía, eh. No he contado exactamente cuántos eran ni por encima ni nada. Pero van a ser mucho más de los que tenemos. Sin contar los que coloquemos mal, claro. Como este, por ejemplo. Por suerte se rompe rápido. Pero vamos. Como te descuiden, los ponen mal y luego llorar. Pues eso. Esto en realidad va a quedar así. Como lo estamos viendo ahora. No hay problema porque como es que hay que rebozarlo todo con bloques, pues. Pues estupendo. Todo lleno de bloques. Venga. Gracias por colocarlo donde te da la gana, tío. Vamos a poner un poquito la luz porque es que se ve muy poco, tío. Para que no salga bien el sol. Es muy pronto y se ve poquito. Vale, pues ya veis cómo va a quedar esto, eh. Este es el pasillo que va a quedar realmente. Este. Con tres bloques de separación. Y luego iremos mejorando, pues, conforme tengamos material y demás. Le iremos dando caña. Sí, claro. Hay que hacerlo con un hormigón normal y hormigón de lo bueno. Pero como tenemos ahí mucho material. Mucho, gracias. Mucho, mucho material. Lo que hemos pillado solo con hacer la zanja esta. Ya es una auténtica burrada. Vamos a dar una vueltecita poniendo el suelo. Y después vamos poniendo las paredes. El objetivo de hoy sería dejar esto listo. No es un trabajo complicado, pero sí es un trabajo bastante tedioso. Porque tardaremos un buen rato en terminarlo. Así que nada. Otro episodio con muchos cortes. Yo sé que hay quien quiere verlo entero, pero no. O sea, no. Bueno, gente. Ya veis. Son las nueve y... Veintitanto de la mañana. Casi las nueve y media. Y esto lo tenemos prácticamente finiquitado. El suelo, eh. El suelo. Nos queda solo un trucito este. Vamos muy rápido. Algún bloque sí que se ha colado por ahí. Más de la cuenta. Pero bueno, no pasa nada. Vamos muy, muy rápido poniendo el suelo. Las paredes igual tardamos un poquito más. Pero bueno, yo veo bastante factible terminar esto. Por lo menos de cobblestone, de adoquines. Por lo menos dejarlo terminado. Y luego ya iremos mejorando lo que toque. Cuando tengamos claro dónde vamos a poner cada cosa. Básicamente para que... Bueno, para que los zombies no vengan ya a molestar del tirón. Si vienen a molestar, pues salimos y los recibimos a tiros y listo. Pero... Así ya podemos ir montando nuestra base, nuestras cositas y demás. Porque hasta ahora... No tenemos... No tenemos nada, tío. El suelo está todo listo ya, eh. Hay que ir a soya con las paredes. Esto sí que va a tardar un poquito más. Pero bueno. De todo porque vamos a colocar muchos bloques mal, eh. Si los hemos colocado en el suelo, que era fácil. Pues no quieres saber tú... La cantidad de bloques que vamos a colocar mal aquí. Bueno, gente. Van a dar a las 4 de la tarde. Yo, como siempre, pecando de optimista. Pensé que esto sería más rápido. Pero es que no. Esto es muy tedioso, tío. Ya hemos terminado la parte exterior. Ahora vamos a por la parte interior, eh. La parte exterior la tenemos completa. Completita. Con algunos bloques extra que hemos colocado y demás por error. Pero bueno. Ya los quitaremos. Eso no son una preocupación ahora mismo. ¿Colocas este ahí, campeón? Gracias. No son nuestra mayor preocupación en este momento, eh. Hay que colocar los de la parte interior. Básicamente, porque una vez colocados esto, ya podemos empezar a colocar... O sea, salirnos fuera y empezar a subir estos para arriba. Que serán el muro de la base. El otro tenía menos sentido. Teníamos que haber hecho este primero. Pero bueno, es igual. El otro es más grande porque hace el perímetro exterior y es más grande. Así que una vez he hecho ese, que es más tedioso. Este debería ser, debería ser más sencillo de hacer. A ver el tiempo que nos lleva. Que ya estoy viendo aquí que nos dan las 10 de la noche otra vez. Y estamos todavía sin terminar. No puedes hacerlo más arriba. Más que nada, porque así luego tenemos uno menos que poner. Los bloques estamos mal, eh. O sea, estamos crasteando más. Pero no nos llega, eh. O sea, hay que hacer... Es que no, es que no llega. Hazte otros 500 más del tirón porque no... ¡Oh! No nos llega. Estamos jodidos. Oficialmente estamos jodidos. Ahora habrá que empezar a pillar arcilla y piedra para hacer más cobblestone y luego bloques de cobblestone. O sea que... O sea que estamos en la mierda, así de claro. Estamos en la mierda, estamos sin bloques. Y no tenemos... Bueno, no sé, claro. Nos hemos fundido todos los adoquines que teníamos. No nos quedaron adoquines. Luego habrá que hacer antes de hacer los bloques. Hay que hacer adoquines y luego los bloques. O sea que tendremos que ir para un ratito... Un ratito largo, tío. Tenemos en cola 300 y pico que no va a llegar para todo. ¡Ah! ¡Qué rabia! Con la cantidad material que tenemos. Joder. Y que no nos llegue. Es un poquito... No sé, un poquito de aquella manera. De hecho estoy pensando... Lo que pasa es que no tenemos banco de trabajo. O si tenemos banco de trabajo. No, no tenemos. Vamos. ¿Nos podemos hacer un banco de trabajo o qué? Lo digo porque sí podríamos que fuese haciendo más adoquines. Mientras nosotros seguimos construyendo y no perder el tiempo. Pero claro, hay que salir y colocarlo, ¿eh? Esa es otra. Pero es que no nos va a llegar. Con 300 bloques no nos llega ni por casualidad. Ni por casualidad. O sea, vamos a hacerlo... Lo que hemos dicho, ¿eh? Si no nos da tiempo... Oye, mala suerte. Si no nos da tiempo, pues mala suerte. Si no nos da tiempo, pues mala suerte. Vamos a ver qué necesitamos para hacer un... Un Word Bench. Un Word Bench. ¿Dónde esta? Vale, esta bloqueado. ¡Cojonudo! ¿No me has pillado la receta del Word Bench? ¿En serio? ingeniería avanzada fragua artesana y artículos artesanado artesanales más rápidos en fragua no, esto ya lo hemos pillado no, no lo hemos pillado el de la fragua, si no lo hemos pillado mejor el banco de trabajo tenía que pillar nivel 2 uff, que palo me da, de verdad me da mucho, mucho palo no, es que si no, no vamos a tener material suficiente para hacer nada con la cantidad de material que teníamos espera, haz una cosa el banco de trabajo del vendedor si que funciona, vamos a dejarle allí que vaya haciendo por ejemplo 4, 5 y 6 y de piedra cuántas hemos pillado 1, 2 3, 4, 5 y 6 y que con eso que no se haga adoquines lo ponemos en la mesa del vendedor la moto la he dejado por allí aquí andando si podemos ir con la con la moto mucho más rápido porque no tendremos por aquí en ningún sitio de estos, ¿no? hombre, la ferretería igual sí que tenemos, ¿no? board bench tenemos board bench en la ferretería pero está la peta de zombies habrá que limpiarla un poquito de palo ahora en esta de aquí no sé dónde lo tenemos en la pequeña seguro que arriba hay lo que no sé si funcionaba o no funcionaba pero lo vamos a probar ahora mismo más que nada porque si la dejamos en la del vendedor eh, tío si la dejamos en la señora me ha entrado en la flojera el tema es que si la dejamos en la del vendedor no podemos poder cogerlo hasta más tarde hasta el día siguiente nos quedamos sin oye, ¿por qué sigue el tío ese después de llevarse esos bimbazos que sale volando de forma tan maravillosa? ah, ya se ha muerto, menos mal ¡oh! ¡es muerto a Feral! ¡Feral! está muerto ya ¿ha muerto? ahora sí ¿quién está pegando, tío? hay uno y otro que se queda por ahí atascado hay un tonto más aquí siempre hay un tonto más, ¿no? vale, ya no queda nadie más quedan los sillotos de arriba pero bueno nos ocupamos rápido de ellos, ¿no? hola eh, ¿también salta ese spider cheto? ¡ay! sí, también pega que te muere ya, hombre tío, ahora va a ser aquí súper resistente vea, mojón sigo pensando que salen un poco Ferales ¿dónde estás, tío? míralo ¡eh! míralo destruida a mí ¿qué hago? vale, hemos venido para ¿qué joderse? aquí no me voy a poner a buscar vamos a ver el vendedor lo dejamos seguir haciéndose y ya está ¿qué remedio? ¿no? ¿qué remedio? me hubiese gustado una mesa de de trabajo un banco de trabajo donde poder pillarlo en un rato pero si no puede ser allí hay mesa de química pero banco de trabajo no en el edificio ese especial random strip aquí no hay no sé, he buscado otra mesa de química para, o sea otro banco de trabajo para usar por la noche la zona esa del barquito del campamento ahí hay una mesa de química pero banco de trabajo me parece que no hay vamos a verlo aquí no veo ningún edificio que me suele con banco de trabajo y mesa de química pero banco de trabajo no no tiene pinta idiotas sí el banco de trabajo no pues nada son las siete y media tío mira mira moto aquí qué rabia tengo que dejarlos en el vendedor ahora aquí un banco de trabajo ¿no? vale gracias gracias por esa hostia gratuita hombre un motor ahí aunque banco de trabajo no me vió mucho ¡ay! ¿qué hacíamos de los penales? ya nos han salido dos eso es por hablar baño de mierda aquí no hay hay una señora allí pero no hay nada más no salen ferales no salen ferales toma ferales por bocazas jejeje nada nada esta casa ahí no va a haber nada tampoco hay banco de trabajo ahí yo diría que no vamos a verlo pero es que no me suena a un perro ya no hay perro no banco de trabajo no hay no hay en serio lo tengo que dejar no sé por la noche tío en el vendedor que palo eh bueno vámonos al otro vendedor que está más cerca de casa no este que está a lo lejos tío si no ya encima lo que nos faltaba que rabia la vez mirado antes lo de la mesa de química y no estoy por gastar puntos en eso tontito los gustos ahora van a aparecer muchas mierdas en las que vamos a tener que invertir puntos y cuantos más tengamos acumulados pues mejor nos subiremos también inteligencia para tener el comercio al máximo oye y en la gasolina no habrá un banco de trabajo tío vale la pena mirarlo además estamos al lado del vendedor hombre a ver ahí ahora que sea funcional ya es otra cosa gracias por la hostia destruida a ver si tiene la reciclita del banco de trabajo a mí la va a tener ¿no? dice pati la voy a tener idiota nada toque ir si o si o al vendedor donde está la moto aquí vendedor este ahí ahí aquí está el vendedor joder amigo tu banco de trabajo si que va ¿verdad? no me digas que no va porque si ahora me dices que no va ya me cago en ti así que va pues nada hazte aquí adoquines hasta pasado mañana cobblestone ¿en serio? en serio tengo bloqueado el cobblestone tío pero el inventario si que lo podía hacer ¿verdad? no tampoco y no me parece para desbloquearlo maravilloso maravilloso sí señora me encanta pues nada a ver si podemos comprar un poco de de cobblestone porque está la cosa y bloqueado quines que vaya tela vaya tela yo esperaba dejar por la noche que se hiciese todo eso y por la mañana pues ya terminamos pero claro si ni tan siquiera podemos hacerlo porque lo tenemos bloqueado pues no vamos a llegar muy lejos tampoco me vais a vender nada sois un poco cabrones eh venderme la mierda esa tío lo mejor es que nos va a echar a patada ya verás lo mejor es que nos va a echar tío el cemento bueno este que nos va a hacer falta igual y nos vamos y no quiere más el tío joder vaya tela vaya fracaso con el con el cobblestone que resulta que hay que aprenderlo pero no hay no hay punto de skill para aprenderlo o sea no lo sé tiene que ser una habilidad con algo del mod tiene que ser fijo pero eso nos ha dejado desdibujados por completo tenemos 500 bloques más los que tenemos aquí hombre son 900 900 más esto lo vas a convertir también en bloques de adoquines del tirón hola 225 más no me he fijado yo pensé que solo tenía eso y tenía aquí otro stack de 500 tío bueno con esta cantidad igual si que nos llega no veo nada vamos a tener que cambiar un poquito el gamba para ver pero vamos va a tocar construir de noche no me gusta nada quedarme por la noche construyendo tío en fin lo dicho vamos a cambiar el gamba primero de todo que veamos un poco así y nada tocará bajar y seguir construyendo igual si que nos llega o igual no yo que sé por lo que tenga que ser será tú no me preocuparía en exceso tampoco vale viendo que tenemos material para continuar pues nada a lo nuestro ha sido un poquito fracaso no haber podido terminar esto hoy que me hubiese gustado pero bueno que debemos hacer no vamos a seguir dándole caña aquí toda la noche si viene a algún idiota le partimos la cara y ya está y aquí no ha pasado nada ¿qué puede pasar? pues nada si ya vimos que una horda de militares tampoco nos hizo nada pues peor que eso y ahora al menos tenemos ahí unos bloques para poder escapar a malas pero ahora tenemos la torretilla y no creo que ha tenido muchos problemas vale vale pues nada la gente lo he dicho lo dejamos por aquí espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos